La salida a la venta de este Metal Gear Solid HD Collection llena un hueco en la vida lúdica de los usuarios de Xbox y Playstation 3, que no han podido disfrutar de estos juegos por separado en su formato original, o que quieren volver a revivir algunos de los mejores momentos que nos ha dejado esta saga con algunas mejoras, como la alta definición, la inclusión de trofeos y logros, o la inclusión de las novedades que las versiones Substance y Subsistance poseían. La calidad de la imagen y las mejoras, como el uso del joystick para mover la cámara en Metal Gear Solid 3 y Peace Walker, le confieren un gran valor a este recopilatorio. Metal Gear Solid 2 sucede cronológicamente después del original, el juego de Playstation Metal Gear Solid, que sacudió al mundo del entretenimiento en 1998. Snake debe infiltrarse en un buque que transporta el nuevo modelo de Metal Gear, fotografiarlo y darlo a conocer al mundo para evitar su uso. Sin embargo, todo sale mal y se hunde en el fondo del río Hudson. Años después, un nuevo agente llamado Raiden protagonizará casi la totalidad del juego donde debe salvar al presidente de Estados Unidos que se encuentra secuestrado. La aparición de viejos enemigos, la inclusión de otros nuevos y multitud de objetivos diferentes. Un auténtico juegazo con uno de los guiones más enrevesados y difíciles de asimilar que recordamos, pero eso también le da más mérito a un título que se hizo famoso desde el primer tráiler que se pudo ver. Metal Gear Solid 3 Snake Eater está considerado como uno de los dos mejores Metal Gear de la historia, junto al juego de Playstation 1. En esta ocasión veremos el nacimiento del gran Big Boss, con lo cual se sitúa argumentalmente durante la Guerra Fría en plenos años 60. Un agente llamado en clave Naked Snake debe realizar una misión. Su objetivo es liberar a un eminente científico, Sokolov, el primer Metal Gear de la historia, aquí llamado Shagohod. Todo el plan se viene abajo cuando de Boss, la persona que forjó al soldado Naked Snake, se alía con los rusos y traiciona a su país y al propio Snake. El guión es quizá el más trabajado y con una galería de personajes y enemigos a cada cual más legendario, llegando a un final apoteósico y épico. La conclusión de mecánicas de camuflaje mediante el vestuario, de supervivencia gracias a la caza de animales o el sistema de combate cuerpo a cuerpo CQC son básicos, que añadidos al excelente argumento, nos dejan uno de los mejores juegos de la historia digital. Finalmente, Metal Gear Solid Pitchwalker nos presenta el juego original de PSP con todas sus opciones online activadas, para partidas a 4 cooperativas o para 6 jugadores en modos competitivos. Aparte de estos modos, la trama nos sitúa en 1974 y sería el nexo de unión entre los argumentos de Metal Gear Solid 3 y el primer Metal Gear de PSX. Big Boss establece en Centroamérica Soldados Sin Fronteras, una especie de organización no gubernamental para preservar la paz y un ejército de mercenarios que se venden a las causas justas. Costa Rica está a punto de caer en manos de un ejército invasor y Big Boss se hace cargo de la situación sin hacerse una ligera idea de la amenaza que se acerca. Los añadidos más famosos, además de los modos online, gestión de nuestro propio ejército y la optimización de los recursos, que nos hará cumplir mejor las misiones encomendadas. Este recopilatorio está compuesto por estos 3 juegos, pero en realidad estaríamos hablando de 5 títulos, ya que aparte de los ya famosos Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 de Snake Eater y Metal Gear Solid Peace Walker, se añaden con la versión de Snake Eater los clásicos de MSX2 que Kojima concibió y que dieron el pistoletazo de salida a esta gran saga, Metal Gear y Metal Gear 2. Estos juegos se encuentran también en este recopilatorio y con los textos en castellano, lo cual viene a ser la guinda de uno de los mejores pasteles que se pueden saborear en cuanto a recopilatorios en HD.